Jorge Leco Sánchez Villa te escribió estos versos Al cerrar mis ojos y evocar mi infancia Te tengo presente arroyo jabón Lugar de mi dicha y mil travesuras El alma en pedazos hoy vuela esta voz Cereza en boteo sepe arroyo Jorge Sánchez Villa te escribió este jabón Bebe ata y te dice pe ay potú Apey ma guare y sande cerraro Mamu popita neva capipopo Guatea o bebe bañora en Nahuahu Mamu popita neva capipopo Semita y nungüera te cobe aibu Donde la guerrilla la pelota el trompo La pandora el suncho y el viejo arenal No nos mata el tiempo la nostalgia el frío Estar en el signo que hace recordar Música Hoy que la lluvia cruel de la nostalgia Extiende su manto en mi atardecer Evoco los días de aquella alegría Que presiento cerca y que no ha de volver Y se rejabore cu se mandu aro Se piripiri hace a canundú Bebe agua su u pera moguaba Cu cuaraje a esa hoi cañimbú Mamu popita neva capipopo Cuatía o bebe bañora en Nahuahu Mamu popita neva capipopo Mamu popita neva capipopo Mamu popita neva capipopo Semita y nungüera te cobe aibu Donde la guerrilla la pelota el trompo La pandora el suncho y el viejo arenal No nos mata el tiempo, la nostalgia, el frío Esperen el signo que hace recordar Música 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 Amota pe curuzú Peseñuja mía y plajá Atar orejasá Cláver potín de llorúpe Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Coapecosa gendú, musica pumeme teba Pumigüira goyeneba, joberú apetú Oirema caguarandú, jauninja, kujeta güe Oco poema o gallere deje saca o coa yu Icanguimibabitú, o pa bomombrí Ogueduca, agüepegui, obrajero, jazapú Oireme caguarandú, tapisao, jaribóa Ongibirá, iporo, oa, oipotla, yupebirú Tanguatoa jendoye, warajero y que pa mío AyazBI genditinibov, no yake o muengüer ¡Gracias! 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 Yo soy Pilar S, pero hasta el cuente de mi niño Y hago en tu paraguay Este chagabú que siento por ti me invadió la mente Hizo que yo salga a buscar su cielo a este corazón Mi viaje rumbo a un lugar elegido donde encontramos Lugar de frescura con fruta madura Hace terapia de Yurumi El lindo paisaje que me ayuda a amarte La Villa Paulina de Paraguay Cubierta de flores llenas de arboledas Hace que yo nunca me olvide de ti Amarnos por siempre fue nuestra promesa Cuando estuvimos ya en el año mil Yo soy Pilar S, pero hasta el cuente de mi niño Y hago en tu paraguay ¡S, pero hasta el cuente de mi niño! ¡S, pero hasta el cuente de mi niño! Bajo la fresca enramada de una verde paralera Se escucha en la madrugada la más sublime canción Llena de plena armonía Entonada con unción Anunciando la llegada del niño Dios en Belén De ella noche navideña De ella noche navideña Bañada por el rocío Del amor que nos enseña Con cariño y devoción Bajo un humilde pesebre Ha nacido el niño Dios El enviado del Padre para darnos salvación Allá están José María Melchor, Gaspar, Baltasar Rebozante de alegría Por el claustro acontecer Y también los pastorecillos Que vinieron con afán Con sus blancos cordelillos Señal viva debildad Bella noche navideña Bañada por el rocío El amor que nos enseña Con cariño y devoción Bajo un humilde pesebre Ha nacido el niño Dios El enviado del Padre Para darnos salvación Allá están José y María Melchor, Gaspar, Baltasar Rebozante de alegría Por el fausto acontecer Y también los pastorecillos Que vinieron con afán Con sus blancos cordelillos Señal viva de humildad Fue un momento tan feliz Mi dulce dios adivina Como estrella despertina Se cobera y tu ecuára Mamo ecuá yurotopá Mi bella flor rosarina Mujercita campesina Sin animar a ese inulad Ese instante tan feliz En que te he visto mi diosa Estabas tan amorosa Jaupepe se cangupá Se corazón le golpea Mi bella flor dolorosa Me diste un beso mi diosa Jaupepe se cangupá Tu cariño de inocente Me aprisiona con ternura Me notiza tu blancura A petaña y a peti Cuñá yurotopí de ti La extraña hermosura Es la diosa ninfapura Cuñá yurotopí de ti Cuñá yurotopí de ti No me importa si ya tengo Mi bagaje de bohemio Solo quiero ser tu dueño Me un coñá yurotopí de ti Mi borradijo como premio Diosa blanca de mí ensueño O sea, hijo amar no me ve Venía a vista norte, Paraguay querido Yo nunca te olvido, llevemos Cuando en la distancia por ti yo suspiro Cuando en largas noches de mi año Lanzan, llorotos, playas, anday, botete Quisiera volar en ala del viento Con mi tierno, verso, pepeta, weyú Ta esa lleve, y cruza, caigo este bar La bella norte, ya se aman, bailo, weyú Tu hermoso paraje, cruce, bella vista Barrio San Vicente y casualidad Va y me puente, si yo lugar y por ahí te va Uh, pepe, hoy me vas en el boquijal Añoró el paisaje de tu cielo hermoso Tu cerro aromado, tu río aquí da mal Tu noche de luna y tu arroyo estrella Mi negla querido, te quiero cantar Ese canto a gente que yo vengo a darte Bella vista norte de mi Paraguay Bella vista norte, mi ciudad lejana Tierra fronteriza, Sevilla, Jaipé Donde a mis amigos y a la fiel amada Con muchas promesas que ya la fue Hoy vivo rondando lejos por el mundo Sin hallar consuelo a mi padecer Volveré algún día a tus naranjales Y mi serenata de amor cantaré Junto al río, a Paco, mi fiel guitarra Aún vendré, sirve, se uje y tamboré Aún vendré, sirve, se uje y tamboré Aún vendré, sirve, se uje y tamboré Aún vendré, sirve, se ujirmá